¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Ximena y hoy vamos a hacer la segunda parte de Creando Fotos Zomber. Me di cuenta, les encantó el video y también muchos de mis amigos me dijeron como, no manches, estuvo muy padre ese video, neta, me gustó. Y dije, pues perfecto, pues hay que hacer una segunda parte porque a mí también me encantó hacerlo. Bueno, pero me tomó estas fotos Italia. Italia es una fotógrafa que yo conocí cuando me tomaron las fotos para la Expo Eres 15, que de hecho va a ser este 26 y 27 de mayo. Es como una expo donde hay vestidos, cosas de fiestas de 15, y tú te vas a poder ganar una fiesta de 15 completa, o sea, pagada y todo organizado y completamente todo. Está increíble, ¿no? Así que pues te voy a esperar ahí. Acuérdate que es el 26 y 27 de mayo y yo voy a estar ahí el 27 en el World Twin Center. No se olviden que todas estas fotitos van a salir en mi Instagram y también en el de Italia, así que vayan a seguirnos. Para los que no vieron la primera parte, les voy a dejar acá abajito en la descripción el link para que corran a verlo. Denle like, suscríbanse, activen la campanita. Y esto consiste, por si no sabes, en que hay tres botecitos, uno con un lugar, otro con un objeto y otro con una emoción. Y vamos a sacar un papelito de cada barrito. Y esta es la foto que vamos a tratar de recrear. Y se supone que son fotos Tumblr. Ok, vamos a empezar con la primera foto. Ok, el lugar va a ser en una pared blanca. La emoción es riendo, como si estuviera divirtiendo. Ok. Y el último, con flores. Ah, está bonito, va a quedar bonito. Ok, ahorita llegamos con Italia para que me tome todas las fotos. Y ahí más o menos ya tiene como una idea de cómo va a ser cada foto. Vamos a ver cómo está la onda. Está maquillando Samy Domínguez para las fotos en trabajar con Italia. Le va a quedar súper bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Para sobrevivir. ¡Listo! Ya quedé súper lista. Me hicieron chinos hermosos. O sea, vean mi pelo yo parece. Ahora sí, que lo voy a beber mi madre. Gracias, Samy, por este hermoso chico. Ok, ahora toca con unas flores en una pared y yo riendo. Aquí está la fotito según yo riéndome y aquí está la que más me gusta. Yo no me quería reír porque la verdad es que cuando te ríes, sacas los dientes y yo no quería sacar los dientes. Segunda fotito. El lugar es en el coche, puede ser dentro o fuera del coche, depende de lo que nos toque de objeto. La emoción es rebelde y el objeto es púchalas, Wally. Ahora toca en el coche la emoción de ruda y teníamos que traer a Wally pero se nos olvidó. Así que vamos a improvisar y tal y se le ocurrió traer una cámara viejita. Así que vamos a ver cómo sale. Amigos, según yo sí sabía hacer cara de ruda pero al parecer no. Está muy complicado tomar la foto aquí adentro del coche. Ya terminamos la que es en el coche ruda y con una camarita. Estuvo un poco complicado porque no sabíamos de dónde tomarla. Después a Italia se me ocurrió subirme acá y por qué no, yo le hice mucha clase. Tercera foto. El lugar es en un restaurante. Me capté que estaba escribiendo al restaurante y después me di cuenta que yo no me iba a caber entonces me sentí todo raro. La emoción es... ¡Oh my God! Como si estuviera dormida. Depende del objeto, es lo que lo cambie completamente. Con una gorra. No, no está tan mal. Ahora toca dormida con una gorrita y en un restaurante. Captain Meowth, por favor. ¡Qué guapas! Aquí está el resultado. La siguiente es en una pared de graffiti. La emoción es seria. Ahí hubiera quedado más como ruda o algo así en el graffiti. El objeto es una pizza o algo de comida. Ok. Ahora toca en un graffiti con la cara seria y con un dulce. Me encanta que lo podemos hacer súper rápido y de todas maneras queda muy cool. Y así quedó la foto seria con alguna comida y en un graffiti. Y esa fue la que a mí más me gustó. Y por último, el lugar. Pero bueno, no es el lugar, pero no importa. Utilice un espejo, no importa cómo, pero que utilice un espejo. La emoción es, me vale, o sea, como sangrona, como que no me importa, así como viendo para un lado o algo así. Y el objeto, pintura. O sea, esto va a estar cool. Y después de la foto de los restaurantes, ya nos moríamos de hambre. Así que después nos paramos a comer y ahorita ya estamos preparando la siguiente foto. Y vamos a agregar una sexta foto. Italia se inventa lo que ella quiera, que esté un poco complicado, porque en serio van a salir increíbles estas fotos, estoy súper mega segura. Porque Italia es muy, muy buena fotógrafa. Pues en todo mostacho, la mascota de Italia. Bueno, espero que les haya gustado mucho, mucho este video. En serio tengo que recomendar muchísimo Italia, porque es súper, súper, súper buena. No es de los típicos fotógrafos que te dice, a ver, ponte ahí, que tú tienes que hacer las fotos. O sea, ella te va diciendo como, no, pues mueve esto, mueve esto, mueve esto, para que quede perfecta la foto. Y tiene muchísima creatividad y tiene mil instrumentos para todo. Así que está increíble. Y no solo saca fotos de quinceañera patrísima, sino súper casuales, súper divertidas, con mil cosas, dulces, pintura. También hace bugs de la sesión que te tomó, como un pequeño álbum súper bonito. Y también acá abajo les voy a dejar el link de un videíto que ella subió a Instagram de toda la experiencia. Les voy a dejar aquí su Instagram para que vayan a contactarla y acá abajo su mail. Y bueno, recuerden que los amo muchísimo y si quieren todavía una tercera parte la podemos hacer. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. Recuerden que soy Gimel. Bye.